chicos y chicas hoy vamos a hacer el review de este saco a dormir marmol el 330 es un saco a dormir de precio calidad muy bien cuesta aproximadamente 130 120 pesos chilenos así que eso vamos a estar conversando un ratito lo usé durante un mes en la guerra de austral y ahí voy a dar mis primeras impresiones este es el saco a dormir en sí más o menos no está como comprimido calidad-precio es excelente saco a dormir nada que decir así que eso vamos a partir diciendo los límites del saco a dormir lo vamos a abrir lo vamos a pesar para verificar lo que pesa y eso vamos allá aquí podemos ver el saco a dormir lo puse encima de una gramera y pesa un poquito menos de lo que dice pesa casi 2,20 kilos prácticamente así que eso ahora lo vamos a abrir antes de eso lo vamos a comprimir para que veamos qué tan chico queda respecto a este tamaño bueno que tengo el saco a dormir ya compreso más que esto no se puede comprimir el saco a dormir recuerden que es estético no es no es de pluma este saco de dormir así que veamos cuánto mide ah saco a dormir mide aproximadamente 34 35 centímetros ya compreso y de ancho aproximadamente de medir unos 24 aproximadamente 24 25 centímetros bueno y respecto al vídeo anterior de cuánto mide normal el saco a dormir mide casi 53 54 centímetros aproximadamente y de ancho debe medir 31 32 centímetros así que eso ahora vamos a salir al saco a dormir qué tal queda y después vamos a hablar un poquito sobre las temperaturas bueno qué tal el saco a dormir ya está abierto y eso empecemos a revisarlo recuerden que el saco a dormir es de material sintético así que lo vamos a abrir ahora y lo primero al momento de abrirlo nos dicen las temperaturas y tenemos dice que aguanta temperaturas tenemos confort menos 9,3 grados el límite sería de menos 16 grados y extremo de menos 31 como a 6 grados eso las temperaturas de este saco a dormir dependiendo de hombre o mujer ahí está abierto excelente saco a dormir nada más que decir y eso el bolsillo que tiene acá es un bolsillo supuestamente para dejar celulares y artículos en la noche pero no no sirve absolutamente para nada a menos que quieras dejar billetes y cosas así pero ya que los celulares de hoy en día son bastante grandes y no nos sirve por lo menos ese ese bolsillo que tenemos por acá tenemos estos broches para mantener el calor en la noche y tenemos esto para cerrarlo esto para cerrarlo en caso de que ya frío extremo para que el saco igual no pierda calor cuando uno esté dentro y hablando de cierres igual que estamos acá tiene cierres y kaká si que no me no sé si podemos enfocar sí y kaká si era bastante bueno que toda la línea de mármol north face su casa que es algo dormir casi todo viene con esta línea de cierres que son bastante buenos y eso ahí está el saco a dormir les voy a poner la cara una tabla de temperaturas que encuentro para que vean qué significa que confort límite y la extremo la temperatura extremo así que eso que me le puedo decir sobre el saco a dormir estuve a ver estuve un mes en la garra de austral con este saco a dormir y la verdad cero problemas cero problemas el saco a dormir ni un día pasé frío el único día que uso frío frío igual fue cerca del parque pumalín menos 4 grados hubo ese día y bueno yo soy frío lento así que el saco a dormir nada se portó excelente excelente todos los chiquillos pasaron frío y yo con el saco a dormir nada cerré acá arriba completo ni siquiera yo creo que deje una pequeña ventilación así para la pura cabeza y más que eso nada espectacular el único problema que diría yo es el peso que pesa 2 kilos pero igual está bien ya que precio calidad 2 kilos no está mal es sintético como dije y dentro de una mochila después lo vamos a ver en el clic lo vamos a ver cómo queda comprimido y adentro de una mochila pero igual ya son 2 kilos dentro de una mochila de trekking son 2 kilos cada peso cuenta y cada gramo cuenta en realidad y eso ahora lo vamos a meter dentro de una de una mochila para que vean cómo queda bueno ahora vamos a intentar el saco a dormir dentro de la mochila está esta mochila lippy y yo generalmente cuando andaba trekking el saco a dormir lo dejo en la parte de los zapatos así que veamos cómo cae dentro de la mochila la parte de los zapatos y después lo metemos dentro de la mochila dentro dentro más así que veamos cómo andamos bueno aquí pueden ver que el saco a dormir ya está comprimido ya no se puede comprimir más y apenas cerrando la parte de abajo de los zapatos hay que dar el saco de dormir dentro de la mochila esta mochila lippy para que tenga algún tipo de referencia ahora la vamos a sacar y lo vamos a meter en la tapa la parte normal de la mochila para que vean más o menos cuánto espacio queda desde la mochila ahí está la mochila con el saco a dormir es una mochila de 65 litros y más adelante vamos a hacer un rollo de esta mochila igual así que eso espero que les haya gustado el video y después de esto les voy a dejar algunas imágenes del saco a dormir del saco a dormir y 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